amas que ahorita regreso vieron mandado no 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 chame acá tú no vas a ir para ningún lado bueno que no estás enferma yo ya me siento bien ama ya no me siento cansada ya no me duele la panza ni nada ya me siento bien no no vas a ningún lado si ya te saques y está allá en el centro de salud para que vayas ahorita a las 12 del día te saque la cita llama yo no quiero ir al centro de salud allá te está esperando la doctora chamaca en el centro de salud bueno no vas a ir o qué porque eres así ama espérame tantito lisa vez que mi mamá no me deja otra vez no habías pedido permiso ya no arajo ya viene esta chamaca pues que tiene ama que haya llegado la chamaca a ver qué tiene se pone bien rollo sabe cómo se pone y no sé por qué es así te vas a ir al centro de salud y tú también la vas a acompañar elisa y yo la acompaño si yo ya me voy a acompañar más ahorita voy a ir donde la doctora a preguntarle qué es lo que te dijo ahora regresamos ahora después ahora no quiero chingadera y no vale que me gusta mirar al centro de salud es que ayer me dolió la cabeza y me dolió la panza está bien raro tú también y como que me sentía caliente conmigo no ya de seguro está estreñada no creo porque pues apenas este me bajó la regla y entonces hace como dos meses que me bajó está medio sospechoso está bien sospechoso ahorita vamos a ver qué me dice la doctora a ver qué piensa tomando a 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 men a a la calle, a la pendeja de la chamaca, Lisa, lo te crees, comadre. No, comadre, yo ahorita mandé a esta chamaca de Dayana, la mandé al centro de salud. ¿Por qué, comadre? Porque ahora está enfermo. Anda enferma, comadre. ¿Qué tiene? Pues, últimamente, le duele mucho la panza. ¿La panza, comadre? Sí, la cabeza, como que se siente mareada y muchas ganas de vomitar. Yo siento que es el dengue, comadre. No, comadre, ahora el dengue. ¿El dengue, comadre? ¿No ves que anda el dengue? Entonces, ¿qué chingada madre ha de ser? No, comadre, se me hace que te haga preñada esa chamaca. Mire, comadre, deje de andar diciendo mitotes, ¿eh? Comadre, ven, voy a decir una cosa. Yo cuando salí embarazada, me olía la cabeza, me daban mucho mareo. Ay, comadre. Y me dolía el estómago, sí, me daban náusea. Ay, comadre. Ay, comadre, ya se la empeñaron esa chamaca. Ya me estás poniendo a pensar, comadre, me estás poniendo a pensar. No, comadre, el dengue da calentura. Ajá. No da eso. Pero, comadre, ayer tenía calentura, la chamaca estaba bien caliente. Pues, quién sabe, comadre, pero eso no es normal. ¿Por qué? Comadre, pues ahorita la mandé al centro de salud. Ella la acompañó Elizabeth. La hubiera acompañado usted porque esas no se cubren las cosas, comadre. Comadre, pero yo ahorita voy a ir a preguntarle a la doctora. Pues, esa la hubiera acompañado usted porque capaz está preñada y Elizabeth no le va a decir nada. Ni ella tampoco, usted le veo porque usted es su mamá. ¿Qué comora, pues? Comadre, imagínese, comadre. Tiene todos los síntomas de embarazada, pues eso será. Y es que yo pensé que era el dengue, comadre, porque yo digo, bueno, es andancia, anda la calentura, anda el dolor de hueso, anda todo eso. No, comadre, pero eso del dolor de cabeza que está mareada y todo eso no es normal. Voy a ir a buscarla, comadre. Vaya, comadre, vaya, porque si no, no está bien para que sea abuela luego. Ay, no, comadre, ni Dios lo quiera, si lo que menos quiero es nietos, porque imagínese, bonita, voy a andar ahí nada más cargando a los nietos. Si el Luchi cría a los hijos. Bueno, tú, chamaca, fuiste al centro de salud. Sí, ama, ya venimos de allá. Ay, Dayana, ¿y qué te dijo la doctora? Dime. Pues la doctora no nos dijo nada, ¿verdad, Elizabeth? No, que dice que tiene una infección en la panza, nada más. Nada, ¿cómo que nada? Sí, nada más eso tiene, ya no está enferma. Cállate, Elizabeth, cállate que le estoy preguntando a Dayana. Arajo, en todo te metes, chingada madre. Ama, no te estés callando, Elizabeth. Ay, no, no, está bien brava, y mamá, ya venimos de allá, ama. ¿Qué te dijo, Dayana? Entiende, ama, que no me dijo nada, ¿eh? Mamá me mandó a hacer unos estudios. ¿Unos estudios? Qué raro, ¿eh? Qué raro. Qué raro, qué raro. Vete para la casa, Dayana. Vete para la casa y espérame. Ahorita regreso y yo voy a ir al centro de salud a ver qué me dice la doctora. Sí, ya nos vamos, ya nos vamos. No, 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 no. Órale pues allá, te espero. ¿Qué serán estos estudios que me dio la doctora? Está embarazada esta pinche chamaca. Ay, mamacita linda, ¿qué hice yo para merecer esta cosa? ¿Cuántos meses tiene? Tres meses y no me di cuenta, qué estúpida fui. No, pero ahorita va a ver lo que le voy a hacer a esta chingada chamaca. ¿Esta chamaca dónde está Dayana? ¡Ay, Dios mío! Bueno, Dayana, ¿qué chingada madre andas haciendo? Ay, mamá, si ya tenía sueño. Ya me iba a dormir, ¿verdad? Sí, pues. Tienes muchos sueños, chamaca. Muchos sueños tienes. No ves lo que me acaba de dar la doctora, ve. Ah, es tu chingada madre, fíjate. Ve. ¿No ves? ¿Qué es eso? Ahora no sabes qué es esto. Ay, mamacita linda, no sabes. Yo no sé qué es eso, ama, ¿eh? ¿Qué es eso, pues? Yo no sé qué culpa me andas echando. ¿Y en qué te andabas trepando en el palo de quién sabes quién, hija de tu chingada madre? Yo no me ando trepando en ningún palo, ¿eh? Ay, no, ¿cómo es mi mamá? Dios mío. ¿Qué te vas a decir que yo también? Te me vas a la chingada de la casa, Dayana. Porque yo lucho y te mantengo a ti como para mantener a otro chamaco. ¡Ora! Ay, Dayana, ¿no sabes que estás preñada? Ama, pero yo no estoy preñada. Si yo estoy enferma. Pero sí, como nada más te juntas con esta chamaca Elizabeth que nada más te anda sonsacando. ¡Ora, ama! A ver, tía, yo no ando sonsacando a nadie, ¿eh? A nadie ando sonsacando y yo me salí porque yo quise. Ya salió sola, ya nos topamos. ¡Cállate, Elizabeth, cállate! Y te me largas a la chingada para tu casa, ¿eh? Porque ahorita le voy a decir a tu chingada madre que me andan ocultando las cosas. Ahorita te alcanzo, Elizabeth, ¿eh? Ahorita te alcanzo porque mi mamá siempre se pone a decirme cosas, siempre. Y ya me corrió, mejor dicho, ya me voy. Ay, no, está bien, al ratito nos vemos. Órale. Con razón te veía la chichota de perra que te estaban creciendo. No, tú piensas que está bien que me estás corriendo de la casa si soy tu hija. Soy tu hija, no soy tu pendeja, ama. Te me largas de la casa. No quiero saber más de ti, hija, de tu chingada madre. Porque yo por eso te dije que te cuidara. Te dije que te cuidara. Te dije que no te anduvieras metiendo con ningún hombre sin condón. Bonita la chingadera ahora, chamaca. Yo voy a andar criando, ya vieja, voy a andar criando. Bonita se va a ver con mi goleja, chingada madre. No, no. Si yo no sabía que estaba preñada. Yo no sabía. Te me vas de la casa. Te me vas de la casa y yo quiero que en este momento me digas quién te forzó. Yo no sé, yo no sé, ama, quién es el hombre. Yo no sé quién es el padre. ¿Quién te forzó? A ver, Dayana, a ver, dime. No te voy a decir cómo se llama porque si no ya vas a ir a hacer el escándalo. Pero ahorita te voy a ir a dejar, ahorita, espérame. No, anda, por favor. Ahorita yo misma te voy a dejar allá donde ese pinche hombre. ¿Cómo dices que se llama? Se llama Pánfilo. ¿Pánfilo? ¿Y el nombre que tiene, chamaco? Parece el nombre de delincuente. Ahorita vamos a ir a buscarle a su chingada madre. Ahorita y vete a cambiarte. Vete a traerte tu pinche bolsa negra que te la dejé ahí. Ahí la tienes, esa pinche bolsa que hasta la vez no puedes comprar ropero. Porque te voy a dejar allá donde ese hombre. Rápido, pues. Rápido, que aquí te voy a estar esperando. Ahora nada más me vas a correr de la casa nada más por eso. Tú vieras pero sí agradecida que ya vas a ser abuela. Y ya me he salido por su domingo 7 esta pinche chamaco. Ahorita va a ver lo que le voy a hacer. Va a ver lo que le voy a hacer. Ahí donde la voy a dejar con el hombre. A ver si la van a casar. A ver si la van a casar. Porque piensa que la van a casar preñada. No, ahorita ya no quieren boda. Ahorita nada más quieren estar metiéndola a los hombres. Chingada madre. Apúrate de allá. Que te voy a dejar. No, 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 no. Yo no quiero que me vayas a dejar. Señora, yo tengo bien los pies para irme sola. Son chingaderas esas. Son chingaderas que siempre me hacen. Mejor aquí quédate sola. Y ves a ver quién te va a ayudar a ser el quehacer.